Isaías 23. Oráculo sobre Tiro. Ululad, naves de Tarsis, porque ha sido destruida vuestra fortaleza. De vuelta del país de Kitim les ha sido descubierto. Quedan mudos, habitantes de la costa, mercaderes de Sidón, cuyos viajantes atravesaban el mar, por las aguas inmensas. La siembra del canal, la siega del Nilo, era su riqueza, y ella era el mercado de las naciones. Avergüenzate, Sidón, porque ha dicho la mar. No tuve dolores ni día luz, ni crié mancebos, ni eduqué doncellas en cuanto se oiga la nueva en Egipto, se dolerán de las nuevas de Tiro. Pasá a Tarsis, Ululad, habitantes de la costa. Es ese vuestro emporio arrogante, de remota antigüedad, cuyos pies le llevaron lejos en sus andanzas. ¿Quién ha planeado esto contra tiro, la coronada cuyos comerciantes eran príncipes, cuyos traficantes eran nobles de la tierra? Es Yahvé Sebao quien ha planeado profanar el orgullo de toda su magnificencia y envilecer a todos los nobles de la tierra. Cultiva tu tierra, hija de Tarsis. No hay puerto ya. Su mano extendió él sobre la mar, hizo estremecer los reinos. Yahvé mandó respecto a Canaán, demoler sus castillos, y dijo, No vuelvas más a rebullir, doncella oprimida, hija de Sidón. Levántate y vete a Kittim, que tampoco allí tendrás reposo. Ahí tienes la tierra de los caldeos. No eran un pueblo. Azur la fundó para las bestias del desierto. Levantaron torres de asalto, demolieron sus alcázares, la convirtieron en ruinas. Ululad, naves de Tarsis, porque ha sido destruida vuestra fortaleza. Aquel día quedará en olvido Tiro durante setenta años. En los días de otro rey, al cabo de setenta años, le sucederá a Tiro como en la canción de la ramera. Toma el arpa, rodea la ciudad, ramera olvidada. Tócala bien, canta a más y mejor, para que sea recordada bien, al cabo de los setenta años visitará Yahvé a Tiro, y ella volverá a su ganancia y se prostituirá a todos los reinos de la tierra sobre las de la tierra. Será su mercadería y su ganancia consagrada a Yahvé. No será atesorada ni almacenada, sino que para los que mueren delante de Yahvé será su mercadería, para comer a saciedad y para cubrirse espléndidamente.